En la entrevista para Radio Congreso, la comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina, habló sobre el contenido del libro Parlamento Abierto, Experiencias y Recomendaciones de Apertura Institucional para el I Congreso de la Ciudad de México, en donde destacó la importancia que tiene esta nueva narrativa en la construcción de una democracia participativa. Es un libro que incluye 10 capítulos y es muy diverso, sobre todo la valía que tiene es que desde el enfoque académico se revisa qué tanta transparencia hay, qué tanta posibilidad de participación y de incluir la participación de la sociedad en las decisiones parlamentarias. Entonces, es un libro que puede ser descargable en línea, que es completamente de conocimiento abierto, esa es la idea, poderlo ponerlo a disposición de las personas que están interesadas. Y bueno, pues hay temas también que se revisan sobre los órganos de gobierno, por ejemplo, el sistema de comisiones, el proceso de fiscalización y qué tanto información hay sobre la toma de decisiones al interior del Congreso. Va dirigido, por un lado, a quienes son representantes legislativos, por supuesto, porque son quienes han de operar el Parlamento Abierto, también a los analistas de estos temas, especialistas, y por supuesto también a la sociedad, porque creo que entre más se viralice, se difunda, se conozca el tema del Parlamento Abierto, que no se reduce más que a decir, ¿cómo participo en el legislativo, cómo lo vigilo? ¿Y dónde lo pueden rescatar, descargar? En el sitio institucional del Info en la Ciudad de México, que es infocdmx.org.mx, o en las redes sociales también, en Twitter, estado-bajoabierto o infocdmx. Gracias. Gracias. Gracias.